Son los propios funcionarios los que se le dieron vuelta. Es el propio aparato del PJ, o sea, y este me está diciendo que soy sobrino de DJ. No entendés nada de política, si te estoy explicando... No, 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 yo entiendo de lo que te dije a vos. ¿Por mes pagás 1800 pesos de luz? Y lógico, si tenés el precio atado al dólar y el dólar sube, y además tenés impuestazos, y tenés que las subvenciones te las retiran, obviamente vas a pagar cada vez más. ¿Qué me estás diciendo? No es noticia nueva eso. No, el muchacho este es de Venezuela, ¿viste? Sí, está lleno de venezolanos, colombianos, mexicanos. No, pero, pero, el venezolano viene a trabajar. Sí, 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 yo quiero creer que todos vienen a trabajar. No, no, sí, sí, el venezolano, sí, el venezolano, posta. Bueno, hay unos venezolanos ahí que son, están manejando una cadena de fulseros ahí, que dice que la compraron y que qué sé yo, y otros que manejan no sé qué cosa más. La verdad que si venís con ese nivel de inversión, es un trabajo un poco raro, ¿no? No, es verdad, pero vienen a trabajar y vienen a derringir. No, yo no dije bien a derringir, yo te dije. No, 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 yo vivo a cada vuelta y veo cada cosa. Todos vemos cosas. Y cada vez peor, cada vez peor. Recién vimos una cosa rara. Ese diálogo fue rarísimo. No, 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 no es dañino. No, no lo tomé así. No, no, pero me da bronca. Todos... Todos... Chao, hasta luego. Todos... Todos de gobierno roben. Todos roban. Todos roban, pero... Lo que compró es que gobierno... Los medios. Sí, bueno, pero... Felipe Piña está trabajando en el diario de los Mitres y está en contra ¿te das cuenta? con todo venido Liniers estuvo siempre con los Mitres durante todo el kirchnerismo y ahora también la verdad la Nata estuvo sin abogado la Nata hizo un documental de la deuda externa y ahora no quiere hablar más del tema trabaja para la gente que criticaba es verdad pero este gobierno no pero había alguien que no sabía lo que era Macri no sabés lo que es Sock, Matechin no sabés lo que es Loma Negra no sabés lo que hizo con el correo no sabés lo que hizo cuando estaba con no sabés lo que hizo cuando estaba con el caucho ahí en donde ahora está la usina del arte cuando estaban en la boca negociando con el chabón este con Onassis oye, ayer estaba viendo ¿no viste lo que fue el Filo Palacios? la represión al Borda la represión a la Sala Alberti ¿viste lo que hizo Macri? se fue a a Qatar y arregló la propaganda de Boca pero son todos está bien pero te vuelvo a repetir ¿lo viste o no? arregló la propaganda de Boca con Qatar el wey y para que River no no agarre en vez de arreglar algo del país después está bien pero te vuelvo a repetir esas cosas y con Menem Bica cosas y con Alfonsín ¿quién firmó el pacto de Olivos? Alfonsín y Menem ¿quién garantizó el plan Brady? o sea ¿de qué estamos hablando? hombre siempre ¿de qué estamos hablando? hoy en día hay un montón de gente del UCR que dice el padre de la democracia obediencia de vida y punto final pacto de Olivos deuda externa ¿qué me está diciendo? siempre la misma chantada